¡Todo a uno! ¡A los 10 de los pachis! Bueno amigos, por el capítulo de hoy, pues vamos a enseñar a untar un pan con los días con un tenedor. Es muy sencillo, se coge el tenedor, como podemos decir, y le vamos rompiendo las pujas, y el tenedor al final se tiene que quedar así, como una especie de espátula. Por lo que me queda. Cogemos la rosca de pan, que previamente habremos comprado en el super del pueblo de Olao, donde no nos caducaos. Y cogemos aquí, es muy importante este paso, ¿eh? Tenemos que coger el tenedor al revés, untamos el tenedor, y vamos escampando. ¡Farta la mano, que no te veo! Así es, uniformemente la capa. Y ya definitivamente tenemos el sándwich ya bien untado, y nos lo comemos.